Una hora ya solo de viernes. Les cuento a esta hora que el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares, derivadas de muchos factores. Algunos incrementan el riesgo de padecerlas, algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dimecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dimecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o www.parafarmaciamundonatural.es. Don Luis, le debía yo usted palabra. A Irene Montero la ha venido Vox a ver, quiero decir, ha tenido la suerte de ese error de estrategia que ha cometido la diputada de Vox, Carla, y yo creo que ha tenido una suerte increíble porque de ser una ministra al borde de la dimisión, bueno, por lo menos que está poniéndose en tela de juicio no solamente la gestión equivocada que habían tenido su ministerio, sino las reacciones que habían tenido a posteriori después de la implementación o implantación de la ley. A ser ahora mismo una mujer violentada, una mujer que ha sido acosada por la violencia machista, entre comillas, por ser una mujer que de alguna manera se ha convertido otra vez en una especie de mito del feminismo radical y que en definitiva le aclaman todos o le reconocen casi todos los grupos parlamentarios de nuestro parlamento. Es inaudito, de verdad, y lo han aprovechado muy bien, es decir, han sido muy inteligentes porque han dado la vuelta totalmente a la tortilla, es decir, de estar puesta en la mirilla del objetivo de lo que había, digamos un poco de lo que había realizado ella, que ha sido un error absoluto de esa ley a convertirse, digamos un poco, y encima a convertirse en un ejemplo de fortaleza femenina y encima ha aprovechado esa situación para acercarse a la línea feminista que estaba muy distante ella del Partido Socialista. Es decir, el acto de esta mañana, en donde han entregado esos premios, le ha servido a ella para acercarse a los feministas tradicionales que estaban poniendo también muy en tela de juicio la actividad, la actitud y la gestión que había llevado el Ministerio de la Igualdad. Yo no sé si hubiera sido, si fíjate, si estaba pensando yo esta mañana, si hubiera sido la portavoz en aquel momento, bueno, la portavoz, digamos una diputada que hubiera intervenido, pero Macarena Olana hubiera cometido ese mínimo error, que no es un error, pero han aprovechado la izquierda y la extrema izquierda para exagerarlo y para así bendecir de alguna manera una situación que se les estaba yendo por completo de las manos. Ya te digo yo que no, Luis, porque tiempo real, a las pocas horas o a la media hora, no sé cuánto, qué bucle hubo, pero muy poco Macarena Olana ponía un tuit en su cuenta personal de Twitter, dando a entender esto que estás tú diciendo, esto que estamos diciendo, qué error, qué inmenso error, porque Irene Montero, que estaba en Almoreda, la acaba de convertir en víctima. Exacto. Y por último, y por último, esta mañana en el propio Ministerio de la Igualdad comentaban que decían muy claramente, decían, la han blindado. Es decir, con esa situación la han blindado. Es decir, tenemos Irene Montero y Ministerio de la Igualdad, evidentemente, hasta finalizar la legislatura. Oye, a lo mejor es la intención de Vox. A lo mejor hay un cerebro político en Vox, Mario, no quiero forzarte tampoco y meterte el dedo en el ojo, tampoco queremos meternos con Vox. Estamos analizando distintas derivadas políticas. A lo mejor alguien en Vox, en una segunda o una tercera derivada, que hay gente que ha pasado el cálculo infinitesimal de primero de ingeniería, pues querían a lo mejor apuntalar a la ministra, por alguna razón que se nos escape. Bueno, por hacer una proyección intelectual. O que vosotros apoyaréis a la ministra o esbozaréis alguna crítica para dejaros más en evidencia y robar el voto más derechista del Partido Popular, yo qué sé. Incluso en una proyección intelectual, como comienza a haber problemas, como consecuencia de la aplicación de la ley, que al final ese discurso de la vuelta, y diga, mire qué razón tenía Toscano. Aquí puede haber diferentes vueltas. No, no, por eso es que al final los tiempos en política, una reacción en un día, al final se puede convertir en una contrarreacción en un mes. Por eso la política es un ejercicio muy poliédrico desde el punto de vista sociológico. O sea, pasa algo de ahora que no ojalá no ocurra como consecuencia de la aplicación práctica y al final a la que se entronizas a Carla Toscano. Yo desde luego me parece un exceso verbal, me parece innecesario, me parece que es colocar el foco fuera de todo lugar, me parece que le da además la opción de ser, insisto, victimizada a Irene Montero. Y es verdad también, a ver, yo digo que es un exceso abrupto innecesario, que no se debe decir. Pero comparar esa violencia con la que realmente sufren muchas personas, mujeres y hombres en este país a lo largo de todos los días y convertirse en una especie de heroína dialéctica, me parece muy fuerte, me parece muy fuerte. Podría hacer hasta un análisis semántico del texto y el contexto que dijo Carla Toscano. Porque a lo mejor aquí también la izquierda ha salido despavorida intentando dar un significado. Cuando yo estos días, esta semana, he escuchado unas barbaridades en la tribuna del Congreso, que si eso no es violencia, que alguien venga y me lo explique. Llamar fachas a todos los jueces, llamarme o llamarnos fachas a nosotros. Yo soy que soy un liberal, soy tón menos un fachas, sea el concepto de fachas, el nuevo, el moderno o lo que sea. Ahí estamos todos en el mismo saco. Estamos todos, somos todos fachas. Cruyó muchos periodistas. Si no eres fachas no eres nadie en este país. O sea, ya sabemos que somos los fachas, somos alguien ya. Todas las barbaridades que se han oído, que son violencia también entonces por esa mimesis, ¿no? Por esa especie de similitud. Pero eso ya no puntúa. Pero eso ya no puntúa. Eso ya no puntúa. Entonces, conociendo la morbidez política, conociendo el estado de sentimentalización que hablaba antes de la política, darle carbón a la máquina de la saturación emocional de la izquierda es un error. Como también te digo que, oye, a medio o largo plazo, a lo mejor se da la vuelta al discurso. O sea, yo ya veremos el tiempo cómo funciona. Creo que Carla se equivocó. Los datos que se están produciendo en los diversos juzgados, no solamente de Madrid, sino solamente de Madrid, sino de Vizcaya, de Zaragoza, de tal, son demoledores en contra de la ley y en contra de la actitud que ha tenido este ministerio. Y no solamente este ministerio. Como bien decías tú, no solamente este ministerio, sino también ha pasado por trámite del Congreso de los Diputados. Y había tenido el Consejo del Poder Judicial y en su momento le había indicado que podría suceder lo que está sucediendo desafortunadamente. Pero al margen de eso, quiero decir, lo que tú decías. Pero hay dos ejemplos más razonables, digamos un poco, lejanos en el tiempo, pero más razonables, que ponen entre dicho lo que ella llama violencia política, lo que llama la ministra de violencia política, que es, por ejemplo, el scratcher que hizo la gente de Podemos a Soraya Sáez de Santa María, con un niño recién nacido o de poquísimo tiempo en su casa. Y sobre todo las imágenes demoledoras que tuvieron la gente de la extrema izquierda, gente, todas ellas, posiblemente votantes del partido de Podemos, con Cristina Cifuentes. En las famosas imágenes que había aquí. Eso sí que es auténticamente violencia política. Yo creo que esto lo han aprovechado, les ha permitido utilizar esas palabras que, evidentemente, pueden estar fuera de contexto, pueden ser exageradas, pueden ser inapropiadas, yo diría. Pero de ahí a la violencia política lo ha utilizado muy bien. Y ahí ha convertido, ha sido muy inteligente porque se ha convertido en el papel que mejor juegan en ese ministerio, que es el de la victimización, como utilización de una mujer, que ya es. Vamos a escuchar a Irene Montero porque, como estamos diciendo, no solamente el foco se ha desplazado de lo fundamental, que era una ley chapucera y técnicamente no regular, mala, no, patética. Pues no solamente, digo, se la ha convertido en heroína, sino que además, pues bueno, a partir de ahora va a sacar pecho, con perdón, la señora Montero, y va a seguir defendiendo todos los foros, con más ardor que nunca, la eficiencia y la necesidad de esta ley. Esta mañana, pues, primer voto de vuestra. La ley del solo sí es sí también tiene muchas madres. Es una ley que nace de la ruptura, del silencio, de las víctimas de violencias sexuales, de las calles abarrotadas por millones de mujeres protegiendo a la víctima de la manada, de decenas de juristas especialistas en atención integral a las mujeres víctimas de violencias sexuales que han participado en la elaboración de esta ley y que han puesto el cuerpo para que llegase al boletín oficial del Estado. Es la ley de todas las mujeres y, especialmente, la ley de todas las víctimas de violencias sexuales. Por primera vez, nuestro país cuenta con una ley que nos permite cumplir con nuestras obligaciones como Estado frente a las víctimas de violencias sexuales. Mario, la tendremos que dar un abrazo todavía. Lo que acabo de hacer ahora mismo es un ejercicio de indecencia y cinismo político, de verdad que... y lo vamos a explicar, vamos a ver. Si llega a ser el Partido Popular, Vox, quien aprueba este proyecto de ley... El partido de los fachas y de los violadores. Hoy la Gran Vía está llena de 800.000 personas. Hoy la Gran Vía está llena de 800.000 personas. Yo lo viví, siendo secretario de Estado, y sé cómo llenabais las calles. Hoy me llenabais las calles con 800.000 personas, porque se ha rebajado la sanción penal de violadores por razón de una ley que habéis aprobado. Y eso es así. Dos. Recuerdo la reacción con la manada. ¿Cómo tienes las santas narices, Montero, de citar? Como causa legitimadora de la acción de la ley. ¿La manada? Cuando los abogados de la manada están frotándose las manos porque van a rebajar las sanciones a los condenados de la manada. Pero ¿cómo puedes decir lo que acabas de decir? ¿Cómo puedes implorar o cómo puedes invocar el espíritu de la reacción de la sentencia de la manada cuando precisamente por la ley que estás defendiendo ahora mismo, esos condenados van a salir a la calle? Pero ¿cómo tienes la poca vergüenza de decir esto? Yo puedo entender que no se te debe decir lo que se te dijo el otro día. Pero eso no te redime. Eso no deroga la ley que habéis aprobado. Eso no inutiliza a todas aquellas personas que hoy están sufriendo la posibilidad de que determinados delincuentes que estaban penando en las cárceles puedan volver a cometer delitos. Pero aquí se ha demostrado la aberración del cinismo político de Montero que invoca el espíritu de la manada cuando con su ley los de la manada van a estar en la calle. Esta es la realidad de Inene Montero. Y además es que Luis, el abogado Agustín Martínez y el otro día teníamos aquí, escuchábamos a la abogada de la víctima, pues precisamente decir que lo está pasando especialmente mal esta chica, claro. Aquí las mujeres han vuelto a ser víctimas, las mujeres que fueron sus víctimas en un momento determinado por aquellas o por aquellos que tenían que haberlas protegido, que eso es lo terrible. Eso es lo más terrible. Lo más terrible es que haya incertidumbre, vuelva la ansiedad, vuelva el miedo a decenas de mujeres que desafortunadamente ya padecieron una agresión sexual y que ahora reciben una agresión institucional, por decirlo de alguna manera. Cifras, dos cifras solamente a día de hoy, que todavía no se ha desarrollado todo, dos cifras. Veinte casos de rebaja de pena en Madrid y siete procedimientos que han decretado la puesta en libertad. Siete procedimientos. O sea, hay siete personas que han cometido abusos o intentos de violación o tal, que han salido a la calle ya, solamente eso. Las audiencias de Madrid, Vizcaya, Málaga, Zaragoza, Cantabria y Las Palmas han decidido en contra la fiscalía, pero la fiscalía es que termina siendo una, bueno, también es decir, también era lógica, pero de una manera no tan exagerada, es un hilo de condición del propio gobierno. Pero la fiscalía ha dictaminado que no debería hacerse y todas las audiencias provinciales de estas distintas provincias han decidido mayoritariamente, en el caso de Madrid, con un número determinado, o sea, con un número muy importante de jueces. Jueces, y como tú dices, juezas, porque es el 53% de la carrera judicial la que en estos momentos está en manos de juezas. Y muchas de las juezas que están poniendo, desafortunadamente, los procedimientos de decreto de puesta en libertad de estos agresores sexuales son juezas. Y de la votación que se ha derivado hoy en la Audiencia de Madrid, 32 jueces se han votado a favor, 8 en contra y 9 se han abstenido, que ha sido inmensamente mayoritaria. Esos datos son, efectivamente, las 20 de la Audiencia Provincial del Madrid. Nos decía nuestra amiga Guadalupe Sánchez Baena, hace ya 5 o 6 días, que, bueno, pues toda España eran ya decenas, hace prácticamente una semana. Decenas. ¿Para qué está la Fiscalía? Aparte de para dar la sensación de que es un apéndice del Gobierno, que no digo yo que no haya que hacer estas cosas, pues para hacer simpáticos vídeos contra la violencia de género, bueno, simpáticos, no quiero banalizar lo que es un drama, porque hay decenas de mujeres asesinadas todos los años, pero pues están distraídos con campañas como esta. Échale un vistazo. Si bien te quiere, te hará reír. El compañerismo en igualdad es el único modo de querer. No eres su dueño, quiere la libre. No te equivoques, no es ella, eres tú. El control es absolutamente incompatible con el amor. Hacerla de menos no te hace de más. No es el alcohol, no son los celos, eres tú, asúmelo y cambia. Bueno, hoy estoy preparando para darle después paso al segundo total que tenemos de Pedro Sánchez, el que hace referencia a Valencia en género. Mario Garcés, yo es que soy un poco del Antiguo Testamento y a mí algunas técnicas de este nuevo marketing pues me resultan a medio camino entre cursis ineficaces, ridículas, me ponen más tierno que el Día de la Madre por no ponerme de mala leche. No digo yo que yo no creo como tal en la denominada violencia de género, pero primero no estoy aquí para opinar y segundo me llevaría a otro sitio. Yo soy más de la tesis de Macarena Lora, dicho lo cual, es un drama, ponen decenas de mujeres cada año, pero yo no sé si el que los fiscales hagan un poco, perdón, el ridículo, contribuye a erradicar esta lacra. No, desde luego que no. Vamos, el Partido Socialista es una fábrica que tiene varios departamentos. El primer departamento es el departamento de los pactos y luego está el departamento de las presiones. Esto es en la fábrica y ahí buscan los empleados del mes, esto es muy sencillo. El empleado del mes este mes ha sido bolaños porque han conseguido cerrar los acuerdos con los independentistas. Pero en el otro lado están los alambiques que hacen colorines morados, morados y rojos, que consisten en lo siguiente. Uno, si no me gustan las leyes las cambio. Bueno, es legítimo, para eso está la democracia y hay una capacidad representativa en el Congreso de los Diputados. Perfecto, Montero y el gobierno, porque insisto, ha sido el gobierno, colegiadamente, ha decidido cambiar la legislación y por esa legislación se han rebajado las sanciones. ¿Qué ocurre? Que como no quieren modificar la ley, que no pase nada, insisto, que no pase nada, pero como no quieren modificar la ley, porque no puede permitirse el lujo Pedro Sánchez de expulsar a Irene Montero del gobierno, le queda otra opción que es presionar. O sea, pasan al otro alambique de la monstruosidad socialista. Y en el otro alambique. Entonces lo que hacen es llamar farsistas a los jueces y a aquellos fiscales que no cumplen con el mandato ideológico del gobierno. Porque lo que hacen, lo que los modernos llaman, sobre todo la izquierda, hace 30 años, los operadores jurídicos, los operadores jurídicos son los que estudiáis Derecho y los que estudiáis Derecho toda la vida, son los fiscales, los jueces y los secretarios judiciales, es decir, los letrados ahora de la Administración de Justicia, lo que hacen es aplicar la ley. Entre otras cosas, porque si no la aplicaran correctamente, incurrirían en responsabilidad. Porque son personas que operan en el ámbito del Estado de Derecho, no el Derecho de Estado que tiene ahora mismo Sánchez en su poder. Esta es la realidad. Entonces, en ese alambique han modificado la ley, no quieren ahora enmendarla, el daño ya está hecho, el daño ya está hecho. Ojo, no es un daño subsanable. ¿Van a intentar que por vía de presionar al Tribunal Supremo haya una unificación de doctrina? Pero no se va a aceptar porque no se puede unificar todos los casos que hay. Quiero ver al Tribunal Supremo la presión que le está metiendo Yop y compañía ahora mismo para intentar unificar ahora las sentencias que se vayan a emitir. Porque lo que están haciendo las audiencias es un acto de libertad y de responsabilidad. Porque son juristas y porque saben perfectamente que no les va a presionar nadie. Y esta es la realidad. Y a partir de aquí, pues Irene Montero, ¿qué te queda? Victimizarte. Mal agredido. Ahora te voy a pedir, Luis, tu punto de vista sobre esta campaña. Y seguir el hilo del debate, por supuesto, porque tú eres un profesional de esto y sabes muchísimo qué te parece técnicamente esta campaña. Los reiterados varios llamamientos, insinuaciones, apelaciones del presidente del Gobierno al Tribunal Supremo, esto el Supremo lo va a arreglar, el Supremo va a unificar la doctrina, el Supremo, el Supremo, el Supremo, el Supremo. Y yo digo, joder, yo si estuviera el Supremo y me tocara a mí, casi me sentiría un poco más que presionado, amenazado. Leche, porque te lo está diciendo el presidente del Gobierno. No lo sé. Bueno, ya sabemos que la fiscalía depende, ya lo dijo él. Ya lo dijo. Ya sabemos de quién depende. Ahí digo, sí, sí. Hombre, a ver, si tienes claro que el Tribunal Supremo no depende de ti, ni la audiencia de Zaragoza, ni la de Málaga, ni la de Las Palmas, ni la de Cantabria. Él piensa que tiene la capacidad, porque uno de los ejercicios sistemáticos del totalitarismo, porque él ha ido asumiendo las bases, los fundamentos y la conducta del populismo de izquierda, es la colonización de las instituciones. Y él piensa que puede llamar, hacer llamadas a los ministros para que a su vez los ministros actúen como arietes para intentar controlar todos los poderes del Estado. Pero eso, perdóname, María, no es del populismo, sino del comunismo. Hablemos con precisión. Es decir, algunas veces se blanquea mucho las aptitudes de parte de este Gobierno cuando se le llama populismo. Tienen aptitudes de comunistas, claramente, de intervencionistas comunistas. Quiero decir, cuando en el mundo determinado una ministra llama a todos los... Porque cuando hablan, fíjate, lo curioso, anécdota, lo curioso, cuando hablan de estudiantes, estudiantes, cuando hablan de abogados, abogadas, cuando hablan de... Pero nunca hablan de jueces, jueces, hablan solamente de los jueces. Cuando se dediquen a los jueces fascistas. No hablan de jueces, jueces, cuando volvemos a repetir que el 53% de la carrera judicial está ahora mismo, afortunadamente, ejercida por mujeres. Eso no es verdaderamente populismo, sino es comunismo. Y estas campañas, lo que me vas a preguntar, Eurico, estas campañas... A ti qué te parece, a ver, no te parece un poco ridículo. Pero si están gastando un dineral y están haciendo una... Yo no sé si son... ¿Qué es eso? ¿Esto se lo adjudicas a los colegas o esto como nada? Pero encima, además, ahora están utilizando este tipo de campañas también para poner en tela de juicio a determinadas actitudes de periodistas. De periodistas que antes, hasta hace poco tiempo, ellos les consideraban cercanos y ahora les consideran absolutamente adversarios o enemigos. Ha salido una campaña en la que el presentador del hormiguero, Pablo Motos, se ha sentido absolutamente ofendido y ha hecho una... Ayer, si no me equivoco, en su propio programa... Le pego un repaso de tres pares de narices. Un repaso, exactamente, muy clarificador de lo que es esa campaña y tal. Bueno, hay medios que aprovechan eso, hay medios y entornos cercanos al Ministerio y al grupo de Podemos que utilizan esto para ponerte en la juicio el trabajo, digamos un poco, y el desarrollo profesional de estos profesionales. Es decir, hoy ha salido un artículo, lo venía leyendo yo, al hilo de la campaña y al hilo de la reacción de Pablo Motos, hoy ha salido una campaña en la página web de la cadena SER poniéndole a parir al pobrecillo, pero poniéndole, o sea, de machista para arriba. Es decir, ese tipo de cosas estamos implantando, estamos viendo cómo se está implantando en este país, como en otros muchos países, porque estoy leyendo ahora un libro de Estados Unidos sobre Estados Unidos, sobre la situación que viven, lo que llamamos la guerra cultural y la guerra de la cancelación allí, y aquello es ya de locos totalmente, pero que llegará aquí algún día y no va a tardar mucho. Estamos viviendo la implantación de una nueva Inquisición, estamos perdiendo libertad, y eso es verdad. Yo creo que esta película ya la he visto varias veces, dices que hoy la cadena SER, yo tengo la sana costumbre de no escuchar ya la cadena SER, veo algunos resúmenes por Twitter del figura que ha heredado ahora 25, Carlos Llamas, que era de izquierdas, no de derechas, levantar la cabeza, pues la volvía a agachar el compañero Bretos o la que hace en las bañanas. Pero esto no se improvisa aquí, hay que ir a por Pablo Votos, se da una instrucción a las 6 de la mañana y van todos por orden de lista, Pablo Votos fascista. Segunda cosa, Mario, también, por cerrar ya el tema de la campaña, cuando tú estabas en la Secretaría de Estado, hacías campañas mejores. Sí, hacíamos campañas. Yo recuerdo que la primera campaña contra la trata de mujeres explotadas la hice yo. O sea, lo que había que buscar era una función social y una función... Mira, además, intentábamos, cuando hacíamos las campañas, intentar llamar a mucha gente antes de poder editarlas para que la gente viera si había alguna arista, no había una arista, pero que había que ser muy... Y para ver la reacción también, ¿y cómo calaba eso? Lo que pasa, efectivamente, lo que pasa es que ellos buscan la provocación. Ellos buscan la provocación. Y en parte les funciona. Les funciona, porque la provocación genera un efecto de reacción victimizadora, que es lo que buscan, es que está todo escrito. Por eso, esto es un laboratorio social. Estamos viviendo ya fenómenos de experimentación sociológica. Lo que pasa es que a veces se les escapa de las manos. Yo qué sé, pues yo qué sé. Hablando de la cadena, se me hace gracia porque ha habido un particular que ha pedido que en aplicación de la ley de memoria histórica la cadena se vuelva al Estado, ¿no? Que no le apareció. Pues nada, vamos a intentar que todo se repare, ¿no? A las EAJ, don Luis, ¿usted qué trabajó? Bueno, en esa casa concretamente no, pero EAJ1, EAJ2. Ha cambiado muchísimo, esa casa ha cambiado desafortunadamente muchísimo. Ayer tuve la fortuna de estar en la presentación del libro de Antonio Caño y tuve la suerte de tener, y lo dije públicamente, ahí entre los asistentes al encuentro, tuve la suerte de... Teníamos la suerte en aquel momento de contar con los dos mejores periodistas. Los dos mejores directores que han tenido ese periodo son Antonio Caño y Juan Luis Cebrián. Cada uno, el más, el menos entendido, el menos comprendido que fue Antonio Caño, porque se le considera del minuto uno un tipo conservador que aterrizaba allí, cuando venía, digamos, un poco a ejercer el periodismo que él había vivido y aprendido, digamos, un poco de su estancia en Estados Unidos, y el primero, el más querido, que fue Juan Luis Cebrián. Pero bueno, la cosa cambia mucho. Pero quiero decir una cosa que es fundamental también, que tenemos que tener, porque todo tiene, digamos, todo tiene variables que tenemos que conocerlas para entender, digamos, un poco la situación. Este gobierno es el gobierno que se está gastando más dinero en publicidad institucional de toda la democracia, pero con diferencia. O sea, con diferencia. Han aprobado un suplemento de 53 millones a otros no sé cuántos millones que ya tenían para regar, digamos, a los medios, a los medios, en general a todos los medios, pero sobre todo a sus medios. Quiero decir, yo creo que si no es el primero, puede ser de las primeras, digamos, empresas, en este caso, instituciones, que tienen más gasto en publicidad, digamos, un poco del territorio de publicidad. ¿Eso qué significa? A parte de que tengan otras convivencias con los medios de comunicación o con sus profesionales, que en gran medida, claro, están encantados algunos medios y apoyan a este gobierno y a este Partido Socialista, que es, en definitiva, el Partido Sanchista. En Partido Sanchista. Entonces, quiero decir que todas esas informaciones tenemos que tenerlas muy presentes para el panorama que se nos está, que estamos padeciendo en este país. De verdad, yo no lo digo, no lo comparo ya porque seamos muy viejunos y pensemos que en la transición se veía mucho mejor. No, no, no. Pensemos en los grados de libertad, en las esferas de libertad, en los territorios de libertad que se nos están hurtando. Hurtando con el consentimiento, no con el consentimiento, sino con el liderazgo de este gobierno. Y esto lo vamos a padecer porque luego, aunque llegue, aunque venga otro gobierno, digamos, ojalá que pronto, digamos, un poco de centro-derecha va a ser muy difícil arrinconar, enterrar o derribar, digamos, alguna de las leyes que se están imponiendo y más que de las leyes, de los modos de convivencia que se están imponiendo. Cuando se escoge para hacer la campaña Pablo Motos, claro que se escoge conscientemente porque sabe que se va a producir una reacción. Es decir, en el momento que alguien decide colocar la flecha de una determinada situación para odiarla o clonarla, se sabe por necesidad que ese señor va a saltar y va a reaccionar. Con lo cual, el efecto de amplificación de la campaña crece. ¿Qué es lo que se busca? Y no es casualidad que Pablo Motos sea ahora mismo el comunicador en el ápito del entretenimiento que más audiencia tiene. Los migueros tienen dos millones de propios. Claro, lo cual demuestra mucha audacia. Lo cual demuestra mucha audacia. Porque es una audacia, oye, de verdad, me voy a meter con uno de los grandes comunicadores porque esto me va a provocar un efecto respuesta mayor. Y para que él venga por mí, contrarreste y tal. Pero yo te pediría una cosa, Irene Montero. Hay otras cadenas. Un señor que dice que es médico y que es gran tenedor de inmuebles que cada vez que fichaba una presentadora no era una presentadora con sobrepeso como pan. ¿Por qué no os metéis con él? ¿Por qué no hacéis una campaña contra los estereotipos femeninos, de estos de la hipersexualización? Y no sé si en Wisconsin o en Wyoming os dedicáis a decir que porque se escogen a mujeres simplemente bellas. ¿Eso no es violencia visual contra las mujeres que no son bellas? ¿Qué dicen de esto las mujeres del paño y lo morado que van a salir a la calle? El problema es que se les echaría encima a sus votantes porque meterse con el gran Wyoming, por si alguien se pierde, que es a quien se está refiriendo nuestro buen amigo Mario Garcés, San Agustín, pues para ellos, claro, sería letal. Porque, en fin, sus votantes les... No hay ovarios. ¿Es verdad o no es verdad que las presentadoras que han acompañado a Wyoming... Yo, que a pesar de ser moderador, pues me puedo permitir a lo mejor el lujo de ser un poquito más bocazas en este caso, Mario, porque no ve la sexta después de comer. Ni sé cómo se llama el formato ahora porque va cambiando el nombre. Pero hace años parecía el Playboy Televisión. Ahora ya no sé. Estos son los defensores de la igualdad y los críticos con la hipersexualización de la mujer. Publicidad, último bloque, y enfocamos ya a la recta final. Luce Bayer. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. En Nature House ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondréis de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será tu guía, será su guía durante todo el proceso para que consigan, para que consigáis su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pida cita en su centro más cercano o si no hay, cita online en www.naturhouse.es. Bueno, vamos a intentar terminar si la alergia y el aire acondicionado nos lo permiten. Vamos a rematar este asunto y vamos a dar paso ya que le tengo conectado y no lo quiero hacer esperar demasiado tiempo a Lucio Muñoz que nos va a invocar el último argumento del programa de hoy. Ha habido testimonios contra la violencia de género no solamente por parte del gobierno y del Partido Socialista sino también de destacados miembros del Partido Popular. Por ejemplo, Juanma Moreno. Quiero escuchar en este punto al presidente de la Junta de Andalucía. Las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia contra las mujeres no es una cuestión de partido. Es una política de Estado. Tiene que ser una política de Estado. Y el peor favor que se le puede hacer a las políticas de Estado, me da igual que sean igualdad, medio ambiente o que sea cualquier otro ámbito. El peor favor que le podemos hacer es confrontar, dividir y cuestionar. Estas políticas de Estado tenemos que evitar manosearlas. Manosearlas como algunos y algunas hacen de manera cotidiana. Manosear un concepto que es de todo, un objetivo que es de todo, un esfuerzo que es colectivo. Manosearlo, ideologizarlo, simple y exclusivamente para dividir la sociedad entre los buenos y los malos. Para hacer un cordón donde dice yo estoy a favor y yo lucho contra la violencia de las mujeres y estoy a favor de la igualdad y vosotros no. Ese es el peor favor que se le puede hacer a este objetivo común que tenemos como sociedad. Por eso... Bueno, porque he traído en este punto el total del presidente de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno por varias razones, no siendo la menor de las cuales, porque creo que en este punto pues a lo mejor tiene bastante razón. Es decir, la izquierda todo lo convierte como bien se señala en esta mesa y como bien repite entre otros Mario Garcés en esta mesa en objeto de confrontación. Siempre son ellos frente a los demás y todos son enemigos. Todos son, en este caso, los maltratadores a los que se asocia además con un determinado lado del espectro político. Es como si mañana pues también todos los atracadores de bancos son fachas y todos los que hacen no sé qué o infringen las normas de tráfico son fachas. A lo mejor era un poco el sentido que quería darle Juanma Moreno esas palabras. Fui secretario de Estado después de que Juanma lo fuera. O sea, ya hay una línea de continuidad. Pero por intentar explicar la psique del Partido Socialista y el socialismo español. Desde la transición el Partido Socialista colectivizó la causa de la igualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Consideró que el colectivo mujeres que representa el 51% de la población española era un conjunto que debía ser apropiado como una especie de nicho de obtención de voto por la vía del reconocimiento de derechos y por la vía del desarrollo del principio de igualdad. Y a la vez consiguió el Partido Socialista para una parte de la izquierda sociológica convertir a la derecha en una especie de estigma cardofranquista que queríamos mantener un aparente dominio del hombre sobre la mujer. Todo eso es falso. Pero es verdad que en una parte de la sociedad eso caló. Claro que había leyes que eran inconstitucionales. Quiero recordar que hasta los años 70 una mujer en este país tenía que pedir permiso a su marido para abrir una cuenta corriente. Es terrible. Como tengo que recordar a la izquierda que las principales conquistas profesionales de las mujeres venían en los periodos liberales de la historia de nuestro país. Y lo digo como liberal porque es el sexenio revolucionario con las leyes de instrucción con la ley Moyano. Cuando comienza la mujer a incorporarse a la formación a la enseñanza las primeras mujeres que enseñan no vienen del socialismo ni del comunismo sino que vienen precisamente de determinadas corrientes que venían de Estados Unidos de cierto puritanismo por cierto de Estados Unidos. El socialismo se apodero de todo eso. Y claro que hay desigualdad. Y aquí hay dos cosas. Para que lo entienda todo el mundo para que entienda mi posición sobre la igualdad pues creo que es muy fácil entenderla. La igualdad jurídica está reconocida en el ordenamiento jurídico. Claro que hay igualdad. Pero es verdad que sigue habiendo cierta desigualdad. Y esa desigualdad es lo que hay que corregir. Pero no hay que corregirlo con discursos estridentes. No hay que corregir el machismo con el hembrismo porque sería tan inquisitorial y sería tan insustancial como fue el machismo lo sigue siendo en algunas partes de la sociedad. Si el machismo fue y es malo tan malo es el hembrismo. Por consiguiente vayamos hacia la igualdad efectiva. La igualdad de retribuciones lo hemos hablado alguna vez en esta mesa. La discriminación salarial no existe porque ante un mismo trabajo un hombre y una mujer tienen que cobrar lo mismo. Lo que existe es brecha salarial porque en este país las mujeres cobran un 20% de renta bruta salarial menos que los hombres. Ese tipo de cosas hay que ir corrigiéndolas por la vía de los incentivos no por la vía de la imposición no por la vía del dirigismo no por la vía del mecanicismo comunista hay que corregirlo creando estímulos transparencia. Las mujeres como los hombres somos seres libres y ya vale de colectivizarnos y por cierto Irene Montero cuando un hombre mata mata ese hombre no matamos el conjunto de los hombres. Que te quede claro una pregunta. Un segundito Luis te voy a dar la palabra quiero escuchar antes a Pedro Sánchez Castejón precisamente la quinta esencia de lo que acaba de condensar Mario Garcés de esa visión de la izquierda acerca de la igualdad y aprovechar porque lo hago desde esta mesa y desde todas siempre me gusta hacer patria chica ya me irán ustedes conociendo esa gran figura Claudio Boyano de la historia de España pues era Zamorano quede dicho vamos a escuchar a Pedro Sánchez Castejón como quinta esencia lo que acaba de decir Garcés y le doy la palabra Luis. Y mi palabra por tanto va dirigida a los hombres a todos nosotros porque hoy en el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres por encima de todos los mensajes me gustaría resaltar uno y es que esto va de nosotros esto nos apela y nos interpela a todos nosotros y por eso demos un paso al frente en esta lucha acabemos con esto mezclémonos con ellas miremoslas escuchémoslas y entendámoslas porque están hablando de nosotros de nuestra sociedad de nuestro papel el de los hombres en esta sociedad en la que aún prevalecen como aquí se ha dicho viejos privilegios los privilegios de los hombres están hablando de nuestras reglas apuntaladas hace siglos en la educación que hemos recibido en un sistema creado por los hombres y para los hombres que trae desigualdad violencia e injusticia este discurso cala lo estábamos diciendo en la publicidad solo una reflexión una mínima reflexión un detalle una pincelada digamos un poco cuando hablamos de brecha salarial la brecha salarial en un mundo capitalista perdón en una sociedad capitalista condicionada digamos un poco también por limitaciones sociales y por controles institucionales que ya no es tan exageradamente capitalista como intentan hacernos ver digamos un poco gobiernos como que desafortunadamente padecemos nosotros tiene la fuerte la demanda es decir hablamos de hablamos de brecha social perdón de brecha salarial entre hombres y mujeres pero por ejemplo yo te pongo digamos esferas económicas en donde la brecha ha sido al revés es decir por ejemplo las modelos de pasarela las modelos de moda quiero decir ¿por qué? ¿pero por qué? porque evidentemente consumían más tanto los hombres como las mujeres y necesitaban más de su presencia y pagaban fortunas hay pocas fortunas cuando los hombres eran insignificantes en el sector es decir hay sectores en donde la demanda hace que a determinados a los determinadores protagonistas de ese sector se les pague más el fútbol es decir ahora se ha dado la moda de que parece ser que los estadios se llenan de los campeonatos de fútbol femenino eso me parece una falacia de verdad que hablemos o sea que hablemos con cualquier niño o cualquier niña y les preguntemos los nombres de los jugadores de un chico de una tal en cambio en la gimnasia rítmica o en la natación ¿cómo se llama? la natación sincronizada natación sincronizada claro sincronizada pues son las mujeres es que perdón de alguna manera eso o sea que es decir en una sociedad en donde la libertad impera digamos un poco las demandas impera yo evidentemente aquellos trabajos que la mujer recibe menos dinero que el hombre ejerciendo digamos ejerciendo las mismas cualidades me parece tremendo y que es cierto que hay actitudes machistas lógicamente porque somos hombres bueno se nos agota el tiempo vamos a dedicar los últimos minutos de estos intocables de esta noche en distrito televisión pues hablar de lo mismo con lo que empezamos con el doctor Daniel Lacalle y vamos a terminar pues también con otro invitado de altura te pido perdón Lucio porque te he tenido unos minutos esperando por Skype don Lucio Buñoz muy buenas noches ¿cómo estamos? Buenas noches don Eurico un abrazo para todos y encantado de estar como siempre en su programa un placer y un honor y muy honrados un honor el tenerte con nosotros Black Friday Lucio estas americanadas que nos dominan pero bueno tampoco podemos vivir de espaldas a ello traducido piernes negro bueno esto viene de cuando pues salían un poquito cocidos perdónese el lenguaje porque ya a estas horas de la noche creo que vale casi todo creo que era en Filadelfia allá por los primeros años 60 y se producieron unos atascos de tráfico monumentales como siempre cenaban el pavo ese con mermelada que a mí siempre me ha parecido repugnante dicho sea con todos los respetos pero que oye hay mucha gente que le gusta pues se formaron unos pollos de corral de tráfico de tres pares de narices y empezaron a llamar aquello viernes negro hoy esto tiene el sentido pues de compras masivas y tal lo han trasladado capilarmente a España con lo cual ya ni rebajas ni leches todos aprovechamos para comprar el que lo haya hecho hoy Black Friday hoy leí unos datos Lucio 200 o 210 euros por barba cada español es una barbaridad también es verdad que yo incido mucho en esto porque como soy un liberal y creo mucho en el mercado y la fuerte en la demanda le gusta que el dinerito se mueva que también le viene muy bien a hosteleros a comerciantes y a sectores que han sido muy azotados por esta crisis Don Eurico yo estoy a favor del Black Friday creo que es una acción comercial muy importante no solo en Estados Unidos sino también en cualquiera de los países de la Unión Europea pero a los 200 euros que usted se refería son las previsiones de 2022 si nos atenemos al desembolso medio en el ejercicio pasado en el 2021 vemos que está en el 271 euros por persona por tanto las previsiones para este Black Friday son de una reducción del volumen de ventas y evidentemente de compras ¿por qué? pues debido a tres factores clave uno son los impuestos altos de este gobierno integrado por comunistas socialistas asesinos etarras e independentistas otro factor es la inflación que estamos sufriendo y por supuesto el precio de la energía estos tres factores harán que seguramente las previsiones pues de de ventas queden bueno pues queden niveladas es decir que se reduzcan con respecto al ejercicio anterior yo creo que es importante pues sacar a colación que hay una unas previsiones en cuanto a las contrataciones logísticas menores y eso quiere decir tiene una consecuencia que es la siguiente las compras online también se reducirán estas previsiones pues si las ponemos en relación con las con las previsiones del comercio electrónico en España pues son contradictorias puesto que en España el comercio electrónico creció un 8% y alcanzó los 55.800 millones de euros de facturación en 2021 se prevé que en el ejercicio 2022 se incremente esta cifra en concreto un 17% por tanto a qué se debe a qué se debe el contraste entre estos datos y lo anteriormente expuesto pues yo creo que es la diferencia entre las pymes y las multinacionales en cuanto a las pymes españoles españolas están poco digitalizadas tienen pocas herramientas muchas de ellas tienen pocas herramientas de e-commerce y por tanto les cuesta les cuesta todavía vender de manera online y se centran por ejemplo en este Black Friday se van a centrar muchas de ellas muchos comercios en la venta según el modelo tradicional y qué ocurre con las multinacionales pues totalmente lo contrario por ejemplo Amazon pues prevé incrementar sus ventas online pues un 10 o un 15% respecto al ejercicio anterior ya las incrementó en 2021 con respecto al ejercicio 2020 en un 10,7% por tanto yo creo que ahí está la clave la clave de todo y en cuanto a las empresas españolas qué van a hacer en este Black Friday pues tenemos datos que nos dicen que el 90% de las empresas harán alguna promoción de manera online o de la manera tradicional y que el 36% ofrecerá ofertas y el 30% una reducción general de precios por último si me permite don Eurico sacar a colación también una recomendación de la OCU de la organización de consumidores y usuarios en la cual ellos dicen que el 95% de las ofertas pues conllevan publicidad engañosa esto quiere decir que suben los precios en vez de bajarlos no sé si será así o no pero ellos han sacado un estudio pues con esa con esa conclusión y por último pues ya un consejo para todos los consumidores y es que para ahorrar la única manera que hay en este Black Friday es comparar comparar precios don Eurico está claro lo que llevamos años diciendo de todas formas de las rebajas don Lucio que siempre es un placer tenerte aquí cuídate y hasta el viernes que viene te envío un abrazo un abrazo para todos don Eurico feliz fin de semana feliz fin de semana Lucio Luis, Mario vosotros sois de Black Friday decía Lucio que lo mejor es comparar precios lo mejor para no gastar es no salir de casa hay que gastarlo nosotros que tenemos que somos muy jóvenes si nos hubieran dicho hace unos cuantos años que iba a llegar Santa Claus por la chimenea que habría Halloween y que luego hubiera Black Friday y nadie eso lo habría creído y por cierto hubo una tesis desarrollada en los últimos años por la cual se decía que el Black Friday era un día racista por negro y alguien dijo que era porque después del día de acción de gracias los esclavistas vendían más barato a los esclavos era totalmente falso lo digo porque eso apareció en algunos medios pues totalmente falso y quiero recordar también que el día de acción de gracias en Estados Unidos el primer día de acción de gracias en Estados Unidos fue obra de los españoles en Texas a mediados del siglo XVI y con un conjunto de indios de la zona de Texas que fue ayer que fue ayer por eso es que el Black Friday deriva de cuando salían borrachos y todos atascados el viernes negro por el atasco era de ahí viene el viernes de la casa en Filadelfia bueno yo creo que estamos en una sociedad que hay que ejercer la libertad que quien quiera ir a comprar el Black Friday que vaya y quien no quiera ir que no vaya que no vaya ya está y el que quiera poner el velet y el que quiera poner el árbol pues el árbol pero si es cierto es verdad que de alguna manera en los últimos años es el pistoletazo de salida ya para las bueno hay dos pistoletazos de salida uno el Black Friday y otro son las luces de Vigo las luces de Vigo ya sacamos el otro día al figurar que cada día me recuerda más a Biden porque a veces parece que se le va un poco pero ya estamos en plena campaña vamos en plena campaña navideña no vamos a olvidar las situaciones políticas que vivamos de aquí a final de año porque tenemos vuelvo a repetir en el Parlamento que vas a discutir las leyes muy importantes y tal y nos encaminamos hacia un año electoral no olvidemos que en seis meses tenemos las primeras elecciones que ahí sí que vamos a testar realmente el desgaste de este gobierno y ahí vamos a ver si realmente le siguen apoyando los 12 millones de españoles que dice que sostienen al gobierno o no seamos sensatos y queremos que cambien las cosas que la situación varíe que seamos responsables en el ejercicio de nuestro voto y que vayamos a votar todos evidentemente pero ahora vamos a disfrutar de la Navidad la ventaja Mario y con esto ya concluimos os recomiendo una película y nos vamos es que por lo menos en el Partido Popular tenéis candidatos hay formaciones políticas que en muchos sitios importantes de España todavía no saben a quién van a poner de cabeza de cártel bueno es verdad que alguno puede presentar a Papá Noel el vestido de verde al final la marca les puede tirar en algún sitio pero bueno el Partido Popular tiene equipos tiene bases y tiene gente sólida con experiencia otros ya digo que a veces presentas a la cabra de la legión y te saca cuatro diputados pero bueno vamos a dejar a cada partido que intentes escoger a los mejores y desde luego que sea un debate y una concurrencia política serena y que desde luego gane el mejor que está claro quiénes son los mejores te lo iba a decir digo va a terminar diciendo que gane el mejor es muy Fordiano esto totalmente que todo el mundo compre el coche que quiera pero que compre el Ford número tal de color verde de color azul bueno le recomiendo la película porque es viernes por la noche y porque me parece bien a mí y porque no salgan ustedes de casa porque si no les va a pasar lo que a mí que como cojan frío y además lo mezclen con esa rinitis crónica que nos acompaña desde hace ya décadas desgraciadamente con la alergia pues a lo mejor pasan alguna tarde o alguna noche un poquito más complicada es verdad que esto te da una o dos veces al mes la película a lo que vamos que luego me dicen que me distraigo y con razón el expreso de Pekín tras el final de la guerra fría la gente británico Harry Palmer pierde su trabajo de espía pero de forma extrañamente rápida recibe una misteriosa llamada con una oferta de trabajo de un tío que es jefe de la mafia rusa del crimen ruso y que quiere que el ex agente de la CIA le ayude a recuperar un arma bioquímica mortal llamada la muerte roja como no es la primera vez que hacemos esta broma Luis, Mario no te voy a obligar a repetirla la muerte que tiene que ser roja claro no puede ser azul y verde no la muerte roja es que en mi última película muero o sea que no puedo decir nada por cierto ya tengo otra película para enero pero eso ya no lo recuerda de qué película está hablando el señor Garcés que a lo mejor hay gente que no nos ve todas las noches a ver este fin de semana tenéis que ir a ver La piel del tambor una película que ha reconocido Arturo Pérez Reverte que es la mejor adaptación de una de sus novelas y si alguien de izquierda me quiere ver morir me vais a ver morir perfectamente sí señor por encima del maestro por encima del maestro de la gran y guapísima Asunta Serna que lo sigue siendo y lo era hace 25 años pues no os quiero ni contar que era un portaaviones era el Queen Elizabeth y Homero Antoniuti que es un actor ha sido siempre un actor italiano fantástico bueno pues mejor versión todavía que es a la piel del tambor donde participa Mario Garcés gracias por habernos ayudado a culminar espero que con éxito por lo menos en fin con una solvencia más que respetable esta semana estos intocables también en Distrito Televisión cuídense cuidaos y hasta el próximo lunes que ya será 28 adiós noviembre adiós un abrazo y hasta el lunes y hasta el próximo lunes